En la segunda subserie de la joven temporada beisbolera entre las novenas de los huracanes de Mayabique y cazadores de Artemisa, en San José de las Lajas, el serpentinero José Ángel García Sánchez llegó a la cifra de 300 juegos salvados en la pelota cubana. Cifra inédita para nuestro pasatiempo nacional. El barbero de Guanajay, como se conoce popularmente, consiguió su primer juego salvado el 30 de noviembre de 1999 en el Victoria de Girón de Matanzas en el enfrentamiento entre las novenas de la antigua provincia de La Habana y el representativo de Matanzas. José Ángel participa en su 26ª temporada beisbolera sobre la fórmula para llegar a esta cifra de juegos salvados. Sus expectativas y metas pese a sus 43 años y sus 26 series nacionales comenta. Pedirle ayudando al equipo en lo que pueda, como siempre. Lo importante es el equipo, lo que haga falta en el equipo ya. Eso era una meta que yo tenía que lograr porque mis amistades me lo exigían, me lo exigía mi familia y yo también como deportista, pero el objetivo principal mío es que el equipo juegue. ¿Y ahora 300 y cuántos más pueden ser ahora? Hasta donde Dios quiera, no sé. ¿Cuál es el secreto de eso? Entrenar fuerte, todos los días, prepararse, no hay otro. Sin muchos recursos, al no ser el de la voluntad, entrega y disciplina, este hombre ha conseguido salvar 300 juegos de pelota, que se dice con pocas palabras, pero que ha necesitado casi 26 temporadas para hacerlo. Y que los pocos que lo persiguen en esta faena de salvar juegos de pelota apenas rebasan los 20 juegos salvados. Así que cada salida al montículo del Barbero Guanajay será para continuar poniendo alta la meta para quienes tratan de igualarlo. Deportiva Primitivo González, Noti Sur.